La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Eres el dueño de mi alma! ¡Si no te tengo mi alma se muere! ¡Si no te tengo mi alma desmayará! ¡Si no te tengo mi alma se muere! ¡Si no te tengo mi alma desmayará! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Que el Padre se muere que el Padre sea su nombre y yo digo algo ¿lo crees? ¡¿De verdad tú lo crees?! ¡Por Dios lo va a hacer! Va a poner el pie derecho en el nombre de Jesús de la Tierra ¡Que alegría, verdad! ¡Hay un matrimonio que quiere aceptar al Señor! ¡Esto ya ha merecido la pena! ¡Ya tan solo por este matrimonio que quiere aceptar al Señor! Este matrimonio también está aceptando al Señor Y hay muchos que quieren aceptar al Señor Aleluya Estas hermanitas también están aceptando al Señor Hay una tan fresca Todavía hay salvación Todavía puedes pasar Quedan cinco minutos de tu vida Cinco minutos de tu vida para salvarte Acércate al Señor Cinco minutos Mientras canta este coro tan precioso Y cuando su gloria desciende a un lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucitan los muertos Se salen enfermos con su poder Queremos de ti Llénanos de ti Espíritu Santo Hoy vuelvenos en ti Derrama tu gloria Te esperamos por ti Y Dios me corre al dolor El dolor de tu amor Aleluya Hoy en la gloria Hoy en la gloria Señor Es como la gloria Es como la gloria Es como la gloria De la gloria Santo es en la gloria Santo es en el trono Santo es en la cruz Hasta que ya sangre De la amada Y en la cruz Santo 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 Eres tú Tal vez me abandonaron los amigos Y fue como una espada de los vilos Quizás estos valores han cambiado Y al traigo se abierto pasó Y sé que no hay nadie en este mundo como tú Tan diferente pero tan igual a mí Tan consejante que me hagas sin pedida Y sé que en lo profundo de mi alma vives tú Y que no hay nadie que te arranque allá de mí Que por la sangre de ti te rata tu vida Y sé que entre la vida y la muerte Contesta mi amor Que ella no entiende de razones Ni por qué Que lo que entiende es que se muere sin tu vida Y mira Lo que funciona es lo que Dios te anida Aunque tu planes no sirvan para mucho A lo mejor pa' darte algún disgusto Confía Tienes la llave que cierra y abre Tienes el control de tu vida Y aunque parezca que se escapa de la mano Nada se le escapa Nada le sorprende Y abre tus oídos que te viene hablando Y deja que yo haga lo que siempre he hecho Y abre tus oídos que te viene hablando Y deja que yo haga lo que siempre he hecho Y mira Deja que yo haga que yo sea el momento Sé lo que tú esperas Solo daré el tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Y deja que yo haga lo que siempre he hecho Y mira Deja que yo haga que yo sea el momento Sé lo que tú esperas Solo daré el tiempo Tiempo, tiempo Y deja que yo haga lo que siempre he hecho Porque no hay otro como tú Porque no hay otro como tú Porque no hay otro igual a ti Eres incomparable Eres inigualable Tú eres Dios Porque no hay otro como tú Porque no hay otro igual a ti Eres incomparable Eres inigualable Tú eres Dios O sea, cantar esta alabanza Todo junto Ya ve Rafa Eloís Sagar Fidel Adonai Se manifestará Se manifestará Número Número Salvos Fidel Sagar A Se manifestará Se manifestará Se manifestará Sagar 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 Es el que sustenta mis pies en el camino Y es el que lava mis ojos con colirio Es el que ha llevado de paz mi alma Él es mi roca fuerte, eres mi refugio Es el que sustenta mis pies en el camino Marcos 16, 15 Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado En mi nombre los enfermos se sanarán Cuantos tienen fe en esta noche Para levantar su mano y creer que hoy Dios va a operar milagros Señales, maravillas Porque Él no miente El dinero puede comprar diversión y placer Pero nunca comprará felicidad El dinero puede comprar un crucifijo Pero jamás un salvador El dinero puede comprar una silla en la iglesia que quieras O catedral que quieras Pero nunca comprará un lugar en el cielo Bien, lo que el dinero no puede comprar Dios te lo regala hoy Dios te lo regala hoy Dios te lo regala hoy La vida eterna El camino que tiene este tren Que es el mundo, que es el pecado Te lleva a un solo destino Y el destino es el infierno Es la separación de Dios Pero yo te invito en el nombre de Jesús A que bajes de ese vagón A que bajes de ese tren Y te subas al tren de la salvación Al tren de la vida eterna ¿Saben? El tren, el tren de salvación Se llama Jesús Se llama Jesús Se llama Jesús Se llama Jesús Y si te subes Hallarás paz en tu vida Y si te subes Hallarás descanso para tu alma Porque saben Yo te invito A que te hagas amigo de Jesús Porque solo hubo un hombre Que resucitó de entre los muertos Y ese nombre se llama Jesucristo, el Hijo de Dios Él es el único que venció a la muerte Nadie en la historia Ha podido con la muerte Pero Jesús es verdad Que dice la Biblia Que hace dos mil años Le crucificaron Traspasaron sus manos Traspasaron sus pies Le pusieron una corona de espinas Le golpeaban Sangre brotaba Le empezaron a dar de latigazos Pero saben Él resistió todo eso Porque estaba mirando Esta campaña Estaba mirando Este evento De Alcalá en esta noche Te estaba mirando a ti Que estás en tu barcón Te estaba mirando a ti Que estás escuchando Te estaba mirando a ti Y la alabanza Por siempre De alabanza monocrá en cada uno Y portar su gloria tras tiempo Y adora y ensalta Aquel que es tu esperanza Más almas para Cristo Yo que tú le estaría alabando a Dios Vamos, ¿cuándo le alaban? Por las almas que se está salvando Hemos perdido la cuenta La red se rompe de tantos peces La pesca milagrosa Ha llegado a esta tierra Hoy es día de salvación Aleluya Eran 100 tarjetas de decisión por Cristo Y me dicen que las tarjetas se han agotado Ya no se pueden hortar más Porque de ayer a hoy 100 almas han recibido a Jesús ¡Oh, aleluya! ¡Hay poder en Jesús! ¡Hay poder en su sangre! A ti te digo que te consideras todavía pecador Te digo que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario Cristo hizo posible lo que para el hombre era imposible Y es que dar una salvación para el hombre era imposible Solamente un cordero inmolado Un cordero sin mancha, sin arruga Un cordero que estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo Era el único que podía hacer aceptable lo que era imposible Y es que hoy tú puedes aceptar a Dios como tu Señor y tu Salvador Para que pases de las tinieblas a la luz Para que pases del infierno al cielo Cree en lo imposible Cree en lo imposible Cree en lo imposible Y Él lo hará Cree en lo imposible Cree en lo imposible Cree en lo imposible Y Él lo hará Y dile a tu problema, contigo no podrás Dile a tu gigante, te voy a derivar Vente al mar rojo, con pelo que estarás Es mucho mayor el que contigo hoy está Cree lo imposible, cree lo imposible Cree lo imposible y él lo hará Cree lo imposible, cree lo imposible Cree lo imposible y él lo hará Y la Biblia dice que toda palabra que se lanza Es una semilla que no vuelve vacía Sino que produce aquello a lo que Dios le ha enviado Y yo sé que Dios tiene una palabra para ti Que Juan 3.16 dice De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito Pero Dios quiere tu corazón ¿Y para qué quiere Dios tu corazón? Tan sencillo Porque si lo tienes roto, él lo repara Porque si lo tienes mal, él lo arregla Porque si lo tienes hundido, él lo levanta Porque si lo tienes sin salvación, Dios lo salva Y yo vengo en esta noche, Dios está pidiendo tu corazón Pedro se sentía con un mensaje en el oído Y era el gallo que le cantaba Su fracaso, su derrota, su noche de dolor Él se intentaba esconder y no hallaba lugar donde esconderse Porque el gallo le cantaba Pedro, eres un fracasado Pero cuando menos se lo esperó Apareció en la orilla Al que él había negado Y la Biblia dice que con tres me amas lo restauró A lo que yo voy es Que mientras el gallo le cantaba Capi Su fracaso de todo el día Mientras le cantaba Por tres veces le dijo me amas Y el gallo del cántico del fracaso Desapareció Yo no sé qué te está cantando O qué fracaso has tenido O qué error has cometido Pero vengo a decirte que en esta noche maravillosa Hay alguien que ha venido a buscarte Porque desea que le entregues el corazón Este es el día de tomar la decisión Dijo Pilato ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y hoy yo te pregunto ¿Qué vas a hacer con tu corazón? ¿Y qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Le vas a dejar en la puerta? ¿Le vas a dejar con la mano extendida? Hoy te digo abre la puerta Jesús el Rey de Reyes está llamando Él quiere entrar a tu corazón Escucha este es el día No lo demores Esta campaña termina hoy Y escucha no quiero asustarte Pero mañana puede ser tarde Este es el día de salvación para ti Todos con vuestra mano levantada al cielo Y ahora en esa mano va vuestro corazón Lo que la palabra decía En esa mano va tu corazón Y ahora todos repitan después de mí Señor Jesús Que se oiga bien Señor Jesús Vengo delante de ti Reconociendo Que te necesito Me arrepiento De todos mis pecados Perdóname Límpiame con tu sangre Cambia mi corazón Entra a vivir en mi casa Yo creo Confiesalo Yo creo Y confieso Que Jesucristo es el Señor Que murió por mí Y resucitó Y ahora vi creyéndolo Hoy te recibo Como Señor Como Salvador Y como dueño de mi vida Gracias por la salvación Desde ahora Soy Un hijo de Dios Amén Amén Y amén Es aplauso para Dios Precioso Jesús Siervos por favor Ministerios Oramos Vamos Por favor Dios Ahora Queda libre Pocan a nacer el Señor Ahora en el nombre de Jesús Pocan a nacer el Señor No Hasta late No Lo Porque Estapulado Minist eigene No